El objetivo está asegurado. Asaltad esa zona antes de que las fuerzas hostiles la ocupen. ¡Vamos a tomar la zona! ¡Atrincheraos! ¡Esperad una resistencia! ¡Rosad los de una zona para ganar! ¡El objetivo está adentro! ¡Nuestra iniciativa va en aumento! ¡Zona objetivo marcada! ¡Ya sabéis dónde toma! ¡Estáis arrasando! ¡Tomad la última zona! ¡Vamos a perder esa zona! ¡Gracias por ver! ¡Vamos a descargar! ¡Vamos a perder esa zona! ¡No, no! ¡Está bien! ¡Estij con las manos! ¡A la última zona! ¡Nextame! ¡A la última zona! ¡No, apenas oscuremos! ¡No, no! ¡No! ¡Está bien! ¡Más favor, no! ¡Suscríbete! ¡Esta bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lejos no! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.